Aplausos 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 Pequeño Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La humanidad 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 La vida hasta su voz, la resbalaba, la sonrisa en las paredes, enseguida lo noté. La vida hasta su voz, la resbalaba, la sonrisa en las paredes, enseguida lo noté. La vida hasta su voz, la sonrisa en las paredes, enseguida lo noté. La vida hasta su voz, la sonrisa en las paredes, enseguida lo noté. La vida hasta su voz, la sonrisa en las paredes, enseguida lo noté. La vida hasta su voz, la sonrisa en las paredes, enseguida lo noté. La vida hasta su voz, la sonrisa en las paredes, enseguida lo noté. La vida hasta su voz, la sonrisa en las paredes, enseguida lo noté. La vida hasta su voz, la sonrisa en las paredes, enseguida lo noté. La vida hasta su voz, la sonrisa en las paredes, enseguida lo noté. La vida hasta su voz, la sonrisa en las paredes, enseguida lo noté. La vida hasta su voz, la sonrisa en las paredes, enseguida lo noté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!